Música McAllen, Texas, una tormenta inundó zonas de la ciudad tejana de Mission y fue necesario realizar más de 200 rescates, informó el jueves el alcalde. Archivo Aparmando Ocaña dijo que los rescates se llevaron a cabo desde el jueves por la mañana, cuando comenzó a llover en la ciudad ubicada justo al oeste de McAllen. Aferencia de las áreas aledañas, en Mission no llovió fuertemente el miércoles, las tormentas llegaron y luego se detuvieron en Mission, señaló, la ciudad tiene más de 84.000 habitantes. Se está preparando un albergue de emergencia en una secundaria local. Archivo Aparmando Ocaña dijo que los rescates se realizaron en casas, autos atrapados en carreteras, un centro de atención a adultos mayores y moteles. No tenía una cifra aproximada de cuántas casas quedaron inundadas. En este mismo momento seguimos realizando rescates para salvar vidas puntualizó, archivo AP en esta nota, Texas inundaciones, Texas lluvias provocan inundaciones.